Y sobre todo en la previa de elecciones, porque se junta todo, el Día de la Lealtad y estamos hiper politizados teniendo en cuenta que el domingo habrá elecciones. Sin ir más lejos, muchos candidatos hablaron acerca de a quién votaría Perón el domingo, abriendo un abanico de respuestas de todo tipo. Para hablar de peronismo, hemos invitado a Fernando Chino Navarro con nosotros, candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires, lógicamente, de la fuerza de Randazzo de Cumplir, gracias por estar con nosotros, integrantes del movimiento Evita también, un peronista, está muy de moda decir ahora, un peronista pero de Perón, no sé de dónde salió esa frase, no sé si en tu caso te identifica esto de peronista de Perón y qué significa ser peronista pero no de Perón. Buen día. ¿Cómo va? A los compañeros peronistas, feliz Día de la Lealtad. Y como Perón decía que todos eran peronistas, bueno, feliz Día de la Lealtad a todos. Yo trato de ser todos los días un buen peronista, una buena persona, ser un político al servicio, los problemas de la gente. A veces lo logramos, a veces no, pero es una tarea cotidiana. Ahora, qué difícil. No me gustan esas frases de grandí elocuentes. Eso digo, qué difícil definir el peronismo, porque enseguida viene la respuesta de, bueno, pero qué peronismo, el Perón del 45, el Perón de los sindicatos, el Perón del 70 y pico, los montoneros, personas que se pelearon entre sí, diciendo yo soy más peronista que vos. ¿Qué es el peronismo? ¿Se puede definir eso? Y el peronismo fue un movimiento que transformó a la Argentina. Si vos tomás la democracia que nace a principios del siglo XX, el radicalismo tiene como principal logro haber obtenido el sufragio secreto, universal, obligatorio, incorpora la clase media a la política, y el peronismo incorpora al pueblo, pero el peronismo construye un estado de bienestar, salarios dignos, estabilidad laboral, aguinaldo, jubilación, derecho para los niños, educación y salud pública muy fuerte, organización sindical, ascenso social. Ese estado de bienestar para ser justos con Perón y con la historia es también una ola que vivía América, Europa después de la Segunda Guerra Mundial y Perón fue parte de ese proceso. En otros países no se aprovechó como lo aprovechó Perón. Y vos fijate que para destruir el estado de bienestar, Argentina transitó muchas décadas. Se lo derrocó a Perón en el 55, hubo golpes militares luego para derrocar a Frondiz y a Ilia, que eran de otros partidos políticos, la dictadura de Videla Martínez de Hoz. Y fue paradójicamente un presidente peronista el que rompe los cimientos del estado de bienestar que fue Menem en los 90. Que él también decía que era peronista. Por supuesto. Por eso el peronismo es un movimiento que nos debemos una revisión honesta, profunda, de todo lo bueno que hemos hecho y de los errores que hemos cometido. Hoy ser peronista en el siglo XXI, cuando el trabajo está comenzando a ser, lo llevan adelante los robots, implica otro debate, porque la columna vertebral del peronismo era la clase trabajadora, como lo era el Partido Demócrata en Estados Unidos, los socialistas en Francia, el laborismo en Inglaterra, el PT en Brasil. Hoy con robots que trabajan y trabajadores desocupados, hay que repensar un peronismo de cara al siglo XXI. Me gusta esto de pensar el peronismo hacia adelante, que es una crítica que se le hace justamente a muchos políticos, que se citan a Perón y la respuesta por general es, sí, pero de la década del 40 era otra. Por eso es que tengo casi la última pregunta referida al perón del pasado, por así decir. Pero porque me gustó su respuesta respecto a que el contexto en la década del 40 en el mundo beneficiaba, o era un movimiento que ayudaba a esto de colaborar con las clases más pobres, etc. Hay algunos antiperonistas que dicen que también había un contexto en ese momento que tiene una connotación negativa, que es aquello de ser autoritario en su proceder. Algunos dicen, bueno, Perón tenía cosas de Mussolini, o esto de admirar la figura. Le doy un ejemplo rápido, papá y mamá. Yo tengo una familia que es peronista y antiperonista, las dos cosas. Mi mamá decía, vivía en el Chaco, un Chaco pobre, mi primera muñeca me la regaló Evita. Y mi papá siempre le respondía, sí, sí, con la plata que sacaban del almacén de mi viejo donde iban a apretarlo, de que si no ponía plata, le rompían todo. Y es como, eran los dos modelos de peronismo que tenía yo cuando era chico, el Estado benefactor, pero también la cosa autoritaria. Hay que ponerse en el contexto histórico, obviamente que el peronismo de Perón tenía componentes autoritarios, pero así como había un componente global que era el Estado de bienestar, desde Roosevelt en Estados Unidos, al plan Marshall en Europa, Perón en Argentina construyendo justicia social, trabajo y equidad, también había componentes autoritarios. Estados Unidos, el paladín de la democracia, lo echó a Chaplin por comunista en esa misma época. Había toda una cuestión de protegerse de ideologías que se consideraban nocivas como era el comunismo, el anarquismo, el socialismo, había en ese momento la guerra fría, enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Sí, para imponerse había que... Entonces puede ser que haya habido excesos, pero decir que el gobierno de Perón fue represivo, que el gobierno de Perón fue un gobierno que fue en contra de los intereses de los trabajadores, cuando te empiezan a contar los ejemplos, mi mamá también era antiperonista, mi mamá de crianza, mi mamá Gela era muy antiperonista, me decía, Luis Fernando, vos no lo conociste, acá una vez vino el doctor Balvin, yo soy del interior de San Antonio Este, y los peronistas le tiraban piedras de la veleda de enfrente y no lo dejaban hablar, eso es ser fascista. Le digo, Gela, después bombardearon la plaza de Mayo y mataron 300 personas, vos no podés comparar 10 piedrazos, que está mal, que no lo justifico, con lo que el peronismo y el pueblo argentino ha sufrido de los sectores ligado a los grupos económicos, dictaduras, asesinatos, represión, endeudamiento, empobrecimiento. Bueno, hoy en democracia por suerte estamos discutiendo en otro contexto, pero más o menos lo mismo, si somos una Argentina para 45 millones, o la que nos plantea Macri para 20 millones, 25 a lo sumo, una Argentina agroexportadora con muchos servicios, alguna industria competitiva y para los sectores más humildes, que llegan a 12, 10.000, 13.000 pesos por mes, asalariados del Estado que no superan 15.000 de salario, para eso alguna financiación con la tarjeta de crédito, planes sociales, una contención para que no haya lío. Esa Argentina no es viable. Con la respuesta arrancamos hablando del pasado, del 45, pasamos por los 70, llegamos hasta hoy, la transición es genial. Por eso ahora hablemos de las elecciones, que son el domingo, y de los peronismos que hay en la mesa. Porque por un lado está Massa, que dice que es peronista, está Randazzo, que es el espacio que usted integra, que también es peronista, y Cristina Fernández de Kirchner, ayer, en el acto que hizo en el estadio de Racing, fíjense, dijo lo siguiente. Yo les pregunto, si Perón y si Evita estuvieran aquí, a quién votarían, Evita a Cristina, Perón a Tayana, y los dos juntos a Unidad Ciudadana. Bueno, después a la noche, en reportaje con Luis Novaresio, estaba Esteban Bullrich, y citando esta frase de Cristina, Bullrich terminó diciendo que Perón votaría a Cambiemos. Bueno, en realidad hizo una diferencia entre el Perón del 45, el Perón del 70, pero dijo que el Perón que buscaba el bienestar y la unidad... Vamos a separar la respuesta. Esteban Bullrich es un caraduro importante. La verdad que habla poco, pero cuando habla, mete la pata en forma contundente. Lo de Cristina es una demostración de su importante autoestima. Querer que, primero que es contrafáctico, pero vamos a ficcionar. Si Perón y Evita vivieran, seguramente no la votarían a Cristina, ni Perón a Tayana. De Lía dijo... Perdón, todos nosotros votaríamos a Perón y Evita y estaríamos en el peronismo. Eso le iba a decir, De Lía dijo, si Perón y Evita vivieran, serían candidatos ellos. Pero yo agrego que si Evita viviera con lo brava que era, disculpad la expresión, nos putearía por haber perdido las elecciones y haberle regalado a Argentina Macri, a Cristina, a Randazzo, a mí si me toca alguna responsabilidad también, a Massa. Es decir, como peronistas priorizamos las identidades personales, las vanidades en detrimento de un pueblo, que yo soy un dirigente, entre comillas, Cristina es una líder que nadie discute, Randazzo es candidato a senador, pero los que sufren el ajuste de Macri y la política de empobrecimiento viven en barrios muy humildes. Yo estuve ayer en un barrio que se llama El Pato, en un merendero. Hace 5 meses iban 50 chicos a merendar, pastaflora, pan con manteca, empanadas, se llevan a la casa para cenar, ahora ya son 170 chicos y van con las madres. A esos chicos, a esas madres que además no tienen agua, que además se inundan, ni digo El Pato, como podés decir, cualquier barrio de cualquier zona crítica del Gran Buenos Aires, del Gran Resistencia, del Gran Rosario, del Gran Córdoba, del Gran Mar del Plata, nuestra discusión de quién es más o menos peronista, quién votaría Perón y Evita es casi ridícula. Porque tenemos que asumir la responsabilidad de repensar el peronismo, no en torno a candidatura, sino en torno a construir instrumentos que le cambien la vida a los trabajadores, a los sectores medios, a los humildes, al pequeño y mediano empresario, comerciante, productor, para bien. La discusión es cómo, porque peronismo en general es el bienestar, la justicia social, que las clases bajas tengan acceso a más, etc. Hasta ahí nadie puede negar eso. Lo mismo sostienen, insisto, Randazzo, Cristina, Massa y muchos otros peronistas, incluso algunos están dentro de Cambiemos. Pero el tema es cómo, quién tiene la fórmula para hacer eso. Es comparar lo que ha hecho cada uno. Los peronistas que están en Cambiemos desarrollaron en dos años una política para ser justo y no lo inventó los problemas Macri. Había inflación, había pobreza, había dificultades con el empleo, había inseguridad, pero lo que está claro es que esos problemas no solamente no los solucionó, sino que los empeoró. O sea que los peronistas que están con Macri son parte de empeorar la vida de millones de argentinos. Sergio Massa fue un dirigente que optó por ser funcional a la gobernabilidad y le votó todas las leyes a Macri con las cuales nos metió la mano en el bolsillo y la plata que sacó a vos, a las personas que nos ven, se las dio a los grupos económicos, a las grandes empresas eléctricas, a los fondos buitres, a los grandes grupos agroexportadores cuando le quitó las retenciones. Entonces, quienes integramos el espacio de randazo, intentamos con aciertos y errores frenar ese ajuste, aunque sea con paliativos, cuando nosotros sacamos la ley de emergencia social en el Congreso con 6 diputados, el movimiento Bita tiene 6 diputados de 250 y algo, lo hicimos construyendo consenso con todos los sectores, pero poniendo una prioridad que era que hubiese recursos del Estado para que funcionaran los merenderos, para que funcionaran los comedores, para que hubiese salario social complementario de 4.200 pesos, sabemos que es una aspirina, no tenemos la ilusión de creer que le cambiamos la vida a una familia, pero en una política de ajuste con la correlación de fuerza que vos tenés, tratás de frenar ese ajuste lo más posible. Si todos, en vez de ser funcionales a la gobernabilidad de Macri o a los intereses de los grupos económicos, fuésemos funcionales a los intereses de los trabajadores de la mayoría del pueblo argentino, hoy estaríamos discutiendo otra cuestión, cómo se distribuye la riqueza, por qué le condonás la deuda a las empresas eléctricas y le cortás la luz a los jubilados o a los clubes. Ahora, y para cerrar, teniendo en cuenta el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, hemos hablado mucho de peronismo histórico y de proyección a futuro, ¿puede ser que el concepto de peronismo sea cada vez más difuso? Y no digo que sea algo malo, lo comparo con el Che Guevara, que casi que es un ícono, que hay gente que se lo tatúa y no sabe ni bien quién era. El peronismo, puede ser que es un concepto que a la larga habría que dejarlo ya para los libros de historia y teniendo en cuenta que hay tantos peronismos ahora, repensar el concepto de peronismo, ¿hay algo de eso? Al peronismo hay que reconstruirlo. No alcanza con la renovación. Yo veo a algunos dirigentes, incluso a algunos compañeros míos, que creen que el peronismo es foto con Urtubey, Bichetto, algún dirigente gremial, nosotros incluso, y eso es renovar el peronismo. Eso es una foto. Reconstruir el peronismo es ser, repito, fieles a los intereses que históricamente expresó. El mejor radicalismo, el mejor peronismo, el mejor socialismo, cualquier mujer y hombre de bien, que no importa cómo piense, que quiere que derrotemos la pobreza y que eso no se hace de un día para otro, que quiere salir a la calle y vivir en una Argentina segura, que quiere que el sueldo le llegue a fin de mes, que quiere que su hijo tenga una vida mejor que la que tiene él, que todos tengan derecho a acceder a la universidad, que podamos construir una sociedad equitativa, sin desigualdades. Es una locura que muy pocos tengan muchísima plata y ganen muchísima plata y muy muchos tengan cada vez menos. Que estemos discutiendo emergencia alimentaria en un país que produce alimentos para 400 millones de personas, nos debería dar vergüenza a todos y entonces en vez de discutir quién es más o menos peronista, es ser consecuente por lo menos con lo que nos enseñaron nuestros viejos, ser buenas personas y trabajar solidariamente para construir una Argentina más justa. Bien, en esta semana de cierre de campaña vino genial su presencia, porque habíamos hablado de peronismo, hizo un poco de campaña, que es lógico, por el espacio cumplir, hoy tienen acto en la Ferrere, hoy lo citan a Perón de acá a la China. Tenemos un acto en la cancha de la Ferrere. Randazzo no va a decir si Perón viviera me votaría a mí, no. Randazzo es una persona sensata, responsable y valiente, porque la mayoría de los dirigentes peronistas cuando vos apagás la cámara dicen una cosa, cuando la prendés dicen otra. Nosotros, con sus más y sus menos, cuando apagás la cámara decimos lo mismo que cuando está prendido. Y Randazzo en eso es coherente, hoy va a hablar en la Ferrere a las 5 de la tarde, va a haber 30.000 compañeros y cerramos la campaña en la ciudad donde nació Randazzo, que es Chivilcoy. Porque Randazzo puede volver a su pueblo y se puede abrazar con los vecinos, cosa que no pueden hacer todos los candidatos. Gracias, Chino, por estar con nosotros y recordarnos en provincia. Bueno, voy a traer la boleta de Randazzo. Bueno, el voto secreto, así que después le traigo la boleta. Ah, traigan la boleta. Muchas gracias. Gracias a ustedes.